vamos a ver del otro lado ahora lo que yo tengo es que les resisto mucho con el... tengo mucho aguante en el... en la armadura que tengo 66% mas o menos aguante eso me ayuda un poco pero igual... yo necesito mas vida vamos a ver vamos a ver vamos a ver y cuántos días de vida es el chazo? 60 creo precaución entrando a la zona oscura no sé estoy cuidando la extracción acá aquí están peleando con el clima ven ven bajemos de zona no se tiraron a tipo? no hay gente aquí abajo no se siento ahí voy voy cuál? voy 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 espérate 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 deja buscar los otros acá hay uno espérate espérate que hay varios acá hay otro hay otro a donde? dale 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 no viste corre corre se tiró ulti no lo han echado en renegado no lo han echado en renegado no lo han echado en renegado al tiro y yo la bomba primero al de justo aquí los dos ooo lo van a sacar Advertencia está rechazando su anfilación a Adlov si te guste ahora lo tiraste? pero avisa que duro me hizo cagar atrás un agente de su equipo está nido y necesita asistencia de inmediato un libro de equipo rechazó la afiliación a DIVISION ahora su equipo está marcado como deshonesto corro un momento va a salir un momento va a salir un momento va a salir voy 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 4 segundos voy 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 a la mierda loco perdió loco 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 yo no sé por qué ellos no usan balas balas estoy cerca creo que voy bajando por allá esperate esperate hay uno por acá donde estoy yo que hay uno? si 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 sigame entonces lo voy a subir esperate están dando la vuelta hay para lo difícil si ok si si acá en ese vital justo al lado mío nos vamos juntos si hay uno solo hay uno solo el que veo yo si si esperate si doblo? no se fue no me sigo voy 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 cuidado que hay un una nación